María del Rosario, N., fue detenida en la colonia La Magdalena Tricpac, en el municipio mexiquense de La Paz en cumplimiento de una orden de aprehensión que existía en su contra por el delito de homicidio calificado. La mujer de 37 años de edad está acusada de asesinar a su novio el 21 de enero del 2018 en el municipio de La Paz, luego de que ambos salieron de un bar ubicado en la Ciudad de México para dirigirse a otro establecimiento en aquel municipio, sin embargo, en el trayecto iniciaron una discusión que se ternó violenta. María del Rosario, N., le habría exigido a su novio que la llevara a su casa, por lo que se trasladaron al poblado de La Magdalena Tricpac donde le disparó a su pareja sentimental con un arma de fuego, ocasionándole la muerte para posteriormente huir. Derivado del homicidio, se inició una carpeta de investigación que permitió identificar a la mujer como la posible homicida, por lo que el representante social solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en su contra, misma que fue exitosamente cumplimentada. María del Rosario, N., permanece en el centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl en el Estado de México.